El capitalismo es individualismo. Se basa en la ganancia individual. Pero incluso el problema es estructural, ¿no? Porque aun si tiene una empresa y un director que es bueno, que solo quiere ganar por su familia y dar bueno a sus trabajadores, ese mismo tío tiene que competir con el otro, que a alguien no le importa a sus trabajadores, que puede pagar menos, y por eso es más competitivo dentro del sistema capitalista, ¿verdad? Sí. Eso es el problema. Sí. Que premia a él que más abusa. Sí, sí, que abusa completamente a los trabajadores, los votan, no le pagan sus prestaciones sociales. A una locura, ¿no? A una locura total. ¿Puedes preguntarles sobre cómo algunas cooperativas tendrán a los directorios de la board. Maybe he mentioned this when you were discussing those different cooperativas, but some cooperativas will have board directors, elected officials, others will be consensus driven. Okay. Yeah. Are you running? I'm running. Okay. La pregunta es, Entonces, ¿existen modelos en que hay variación entre las cooperativas? ¿Hay modelos en que se eligen por consenso y otros que eligen como director, directores? En la cooperativa. En la cooperativa. O como es una co- No, en la cooperativa. Sí, sí, sí. Ellos apenas se unen y se registran. Y nosotros le damos la inducción de formación. Ellos tienen en su, por consenso por ellos propios, ellos, motus propios de ellos. Ellos, hay unos cargos en esa cooperativa en donde está desde el presidente, está el tesorero. Presidente, vicepresidente, bocal y tesorero. ¿Siempre hay? Siempre hay. Tiene que haber ajuro. Tiene que haber ajuro porque tiene que haber representante de ellos que dé la cara, que sea como el responsable, como el representante legal de, llamemos, de esa empresa ante este órgano y ante cualquier órgano que le competa. O sea, porque suena, coge el órgano recto, pero acuérdate que también ellos están regidos por el, por Indepag y por el CNA también los puede visitar, por las propias alcaldías. Porque si están en un ente geográfico, la alcaldía, ellos tienen que pagar un impuesto municipal a través de un ingreso bruto que ellos estén obteniendo. Si producen alimento, si es un restaurante, ellos también tienen que rendirle cuenta a nivel ambiental y sanitario al Ministerio del Ambiente y Protección. Entonces, ellos tienen que tener ajuro un representante legal donde sería el presidente de la cooperativa. Muy bien. Entonces, podemos decir que cada cooperativa lleva elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Democráticamente, democráticamente. Anualmente, ellos deberían hacer, como te digo, en un cierre ejercicio, el presidente de la cooperativa debería mostrar ante sus asociados. Imagínate esta cooperativa que te puso el ejemplo de los 50 mil. Y es así. Tienen que mostrar un balance general y qué se hizo, los excedentes, si al nivel educativo, a nivel de dinero, si guardó la prevención social. Y entonces, si era por votación democráticamente total, ahí eligen, lo aprueban o no, esa memoria y cuenta, llamémosla así. Y si no están de acuerdo, si en otro acta de la asamblea, ellos nombrarán a otras personas. O sea, no es como una empresa... No pueden robar. Sí, lo pueden rebocar distintamente al capitalismo, que el capitalismo es presidente de la empresa, soy yo, porque soy dueño de más del 50% de las acciones. Y a mí nadie me saca, así, yo no te pague a ti, no le pague al otro, no venda, tranco la empresa porque me voy de vacaciones. El trabajador tiene que quedarse callado y si lo votan, está votado. No, aquí no. Aquí es distinta la cuestión. La está haciendo mal el patrono, por decir un nombre, que es el representante legal de la empresa. No lo hiciste bien, te retira y vamos a darle paso a otro que nos ayude más. Es un sistema... Sí, no, no, un sistema muy bonito y democrático que claro, que es perfectible como todo, o sea, es muy difícil que se entiende, pero se está logrando en este proceso de revolucionario, poco a poco, las personas se han ido integrando más y así funciona. Muy bien. Y así debería funcionar. Bueno, nos queda como dos, tres preguntas. No te preocupes. ¿Existen cooperativas de, o están involucrados las indígenas de Venezuela de alguna forma? Sí, 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 sí. Como te dije, a nivel regional existen cooperativas en toda Venezuela. Venezuela tiene una zona en donde se encuentran nuestros indígenas que por tradición, a lo mejor estaban aquí en el centro del país, pero por la cuestión demográfica, por supuesto ellos se estuvieron aquí movilizando, pero es que los indígenas de Venezuela son nómadas, tienen que ir donde esté su, 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 lo de la agricultura, ganadería, específicamente el indígena venezolano, muy distinto al indígena de México y que fueron los mayas, los aztecos, los indígenas eran nómadas, agricultores, pescadores, cazadores, más de nada, no hacían pirámides, eran su chocita, su broma y vivían felices. Entonces, se han ido movilizando y están en la frontera, están en la frontera, específicamente en el estado de Bolívar, que es el más grande, donde está la Gran Sabana, en Apure, que son los llanos venezolanos, colinda con Colombia, Bolívar colinda con Brasil y en Zulia, en el sector de Perija, que colinda con el norte de Colombia, allí están estos indígenas, ahí hay cooperativismo, agrícola y pesquero y pescuario, cómo no, ellos han venido por acá y están, y están integrados, se están integrando y se les manda formación para allá, se les manda personas y se les dan sus cursos a esos indígenas, que tienen, que tienen, que tienen protección casi inclusiva, porque acuérdate que el presidente creó un ministerio que se llama Ministerio, Poder Popular y Protección para los Indígenas, y ellos tienen unas, te acuerdas de cómo son indígenas, ellos tienen ciertas leyes, que se rigen más o menos, ellos tienen unas leyes indígenas que el gobierno venezolano las respeta, porque es por costumbre y cultura, entonces la cultura, nosotros cada vez estamos ocupados por cultura nosotros en cada país, tenemos que respetar esa cultura para que siga a través de los siglos, y nosotros, si nosotros conocemos el pasado, el presente y el futuro pueden ser mejor para nosotros, porque no nos puede ocurrir otra vez lo que pasó. Bolivia es, si en Bolivia acuérdate que es un país casi netamente indígena, y ellos se dividen por departamentos, y hay departamentos que son, el presidente Evo Morales es indígena, indígena, fue presidente, llegó a la presidencia porque él era presidente de los agricultores de coca, que la persona está equivocada, que coca no es una mata que después cuando se produce, le meten químicos, es la cocaína, pero no, ellos utilizan esa coca para cuestiones medicinales, cuestiones de morder y de altura, yo he ido a Bolivia y, o sea, está en la altura, el mar de Páramo, Guayama, Venezuela, tú te comes eso y eso da fortaleza, bueno, yo no, uno solo me comí y me maría, pero sí, ellos tienen su propia cultura, bueno, en Bolivia son más exagerados todavía, en Bolivia las leyes aparte, ellos te matan, aquí no, aquí no se llega tanto. Muy bien, y esa pregunta actualmente es la mía, porque es mi interés, Venezuela vive un proceso bastante novedoso en cuanto a todas las revoluciones marxistas o izquierdistas que tenemos en la historia, podemos ver a modelos cubanos, a los soviéticos, pero el modelo venezolano es muy propio de Venezuela y lo interesa. Para mí lo más distinto de ese modelo es que se ha llegado a conquistar el poder por medio de, por los mismos medios burgueses de las elecciones, ¿no? Y es que muchos marxistas tradicionales, tradicionalmente dicen que no es posible conquistar el poder mediante las elecciones, que eso es un red, que si busca poder en las elecciones lo que es reformismo, pero parece que aquí en Venezuela lo que busca el proceso no es la reforma del sistema, capitalismo, sino una transición total hasta una sociedad completamente cambiada. Sí, no, no, muy cierto lo que está diciendo, pero acuérdate que revolución es cambio, la revolución significa cambio total, pero no es un cambio dramático porque todo lo que hagas del apuro se llega al cansancio. Entonces Venezuela lo que ha hecho es, y eso es el problema del capitalismo y el neoliberalismo, que el neoliberalismo y el capitalismo se basa en un solo modelo implementado por el FMI y por estas bancas que a través de los préstamos quebraban a los países y siempre iban a estar endeudados. Entonces Venezuela, es cierto, tenemos unos modelos que no basamos en Carlos Marx, en el propio Mao Zedong, en el propio modelo cubano, pero Venezuela tiene su propio modelo que es, como llama el presidente, que es el socialismo del siglo XXI, es un socialismo democratizado, es un socialismo que en Venezuela creo que es el país donde se ha hecho más elecciones. En Venezuela este año hay otras elecciones en la Asamblea Nacional. Venezuela en 10 años se han hecho 30 y pico elecciones, el presidente las ha ganado todas. Entonces, no a través de las armas, él sí llegó y se dio a conocer a través de las armas a través de un golpe de Estado, que fue en el año 92, que fue un proceso que se vino dando desde el año 89, donde hubo un estallido social en Venezuela, del famoso Caracaso, en donde de ahí Chávez se reunió con un grupo de militares y después se unieron unos civiles y donde dieron este golpe fallido, que fue en el año 92. Ahí se dio a conocer Chávez, lo meten preso, lo indulta el presidente Caldera y bueno, se dio a conocer a través de unas elecciones totalmente populares y democráticas, con un CNE en contra, porque los CNE, acuérdate, el CNE que es la Comisión Nacional Electoral, que es el órgano rector en donde se basan las elecciones, lo nombra la Asamblea Nacional, que en ese tiempo se llamaba Congreso Nacional y era bicameral. Eran diputados y senadores y ahorita actualmente la Asamblea Nacional, todo es una asamblea unicameral, o sea, todos son diputados. Entonces cuando eso lo había nombrado la del Congreso y la Consejo Nacional Electoral era de oposición totalmente a Chávez. Y sin embargo Chávez gana, gana con pocos más, pero como el CNE, me imagino que no pudo hacer trampa y no lo pudieron sacar. Pero entonces lo que quiere Chávez es eso, pues a través de elecciones, a través de la democracia, a través del socialismo y que las personas vayan entendiendo ese proceso poco a poco, es difícil, han pasado 10 años, por eso es que el presidente se vuelve, cambió la reforma por supuesto, porque hubo una constitución cuando él entró y por supuesto tuvo que cambiarla para no amordarse al presidente, sino que el presidente se amordara a él para estos cambios que venían pensando a través del tiempo. Entonces, claro, y poco a poco, como toda constitución, tú le puedes ir haciendo reformas, no reformas que sean radicales, que te vayas a expropiar, no, aquí nadie está corriendo el riesgo de perder la propiedad privada, nadie, de que tú vas a perder tu casa, que tienes tres carros, estilo Rolón, que todo el mundo tiene que ser igualmente, todos tienen que tener un carro, un ticket, muy distinto a esa, por eso es que es muy distinto el modelo cubano, el modelo cubano es distinto, yo sí manejo un socialismo, socialismo capitalismo, socialismo comunismo, se va más, nosotros aquí no tenemos nada de eso, ellos ya sí tienen su tarjeta de razonamiento, puede ser que allá mismo te digan qué vas a ejercer tú y qué función puedes ejercer tú para brindarle al Estado, restribuir al Estado todo lo que ha hecho la educación, pero aquí nosotros lo que hemos tomado, que ha funcionado completamente, Venezuela, el presidente se había tomado como que los modelos más exitosos que han tenido cada vez estos procesos de países izquierdistas y socialistas, de Cuba tomó precisamente lo que es un éxito para ellos y nadie lo puede esconder, que es la salud y la educación, en Cuba hay cero alfabetismo, cero alfabetismo, en Venezuela ahorita cero como así con alfabetismo, cuando el presidente Chávez llegó, el alfabetismo de Venezuela era el 15%, la salud, en Cuba la salud es totalmente gratuita y es totalmente, los medios cubanos son conocidos como la que la medicina es buenísima, se trajo la misión, que es la misión más adentro, se trajo unos cubanos, que son los que nos prestan los asesores, ya han pasado 10 años y ya en Venezuela no estamos en suficiente capacidad para nosotros tomar esos cargos y se ha hecho, ya lo que queda es un cubano por cada sector y bueno, ha funcionado, ha funcionado, pero Venezuela sigue existiendo clínicas que son carísimas, saben, tienen que tomar medidas con eso, pero sigue existiendo, la persona tiene todavía libre derecho a elegir si vamos una clínica o puse de ahí, el pueblo o vamos puse de ahí. Muy bien, y dentro de ese marco, diría usted que la visión más allá para el proceso en el futuro.